Muchas gracias por continuar con nosotros, señores, y respecto al tema Haití, la visita de Estados Unidos y ese barco que tiene curiosos a muchos, tenemos a nuestro líder, Manuel Valdés, político, comunitario, un líder religioso, bueno, qué más decir. Doctor, estamos conectando con usted. Muchas gracias, Racer, y buenas tardes. Saludos para todos esos telespectadores del programa Mercaldía. Agradezco la oportunidad. Doctor, hay muchas personas que están curiosas con lo que está pasando, la visita de funcionarios estadounidenses a Haití, pero sobre todo ese barco que está en sus aguas, muy cercano, y está vigilando. Estamos ante un momento de tensión regional, hemisférica. Haití sigue siendo un foco de conflicto, donde el gobierno ha perdido completamente el control del territorio. Las bandas armadas no solamente han apandillado el país, sino que tienen en su sobra al frágil gobierno y todo lo que tiene que ver con la seguridad de ese país ahora mismo está fuera de control. Por lo tanto, la República Americana, que es el destino natural de los haitianos, está amenazada por presencia masiva de haitianos en la frontera, procurando huir de la agravante condición que se encuentra aquí. Entendemos que esta presencia de Estados Unidos es un mensaje de disuasión. Pudiera ser que ellos hayan planeado la posibilidad de intervenir en Haití a instancia de un pedimento que hiciera el primer ministro, donde solicitó la intervención de fuerzas armadas, lo cual el Congreso le desautorizó y le pidió que revirtiera esta petición al mundo, específicamente a las comunidades internacionales, los países que tienen intereses estratégicos en Haití. Estamos ante una situación muy confusa. Haití no tiene gobierno desde el punto de vista de la institucionalidad. Es un país desinstitucionalizado, es una masa de personas que viven en un territorio con hambre, hambre física, hambre moral, hambre de justicia social y sobre todo sin esperanza. Porque si fuera una cuestión transitoria de que hay una condición agravante, una contingencia, pero es un problema estructural, sistémico, que tiene más de 217 años de historia desde que Haití lograra su independencia en 1804. Estamos hablando de un problema histórico donde ellos han tenido más de 58 golpes de Estado, han asesionado cinco presidentes en su historia republicana y todavía no han podido encontrar el hilo conductor para edificar un país dentro de un territorio que con sus limitaciones pueda tener coexistencia pacífica. Es, parece ser inviable la democracia, la gobernabilidad y el desarrollo de Haití. Vamos a continuar con el doctor. Quisimos hacer un paréntesis hoy en este programa de América al Día, porque lo tenemos el domingo en temas al punto. Vamos a trabajar con el tema, principalmente si la República Dominicana está preparada para una posible intervención o un enfrentamiento o conflicto de sus Fuerzas Armadas con Haití. Pero este otro tema, doctor, nos vamos por hoy y conectamos el domingo nueva vez en temas al punto. Gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias.